Hoy vas a conocer a un líder empresarial que logró no quitar a ni un solo empleado durante la pandemia por su liderazgo emocional. ¿A ti cómo te fue? Hola amigos, ¿cómo están? Está cabrón, pero sí se puede. Un capítulo más. Denle like aquí donde está apareciendo la suscripción para el canal, para que tengan todo el material que necesiten, que tengan la suscripción y puedan ver hoy a un empresario que nos conocemos hace 35, 40 años, que éramos bien chavitos, ¿no? Para decirlo. Octavio Chapoy, el hombre que varias veces ha resurgido del concepto, mueblero, diseñador, bueno, vamos a hablar de la parte de la empresa. Gracias Octavio, gracias que estás con nosotros. Gracias por compartir tu historia, por compartir tu vida, por compartir esta parte noble del empresario, con altas y bajas, y muy bajas. La integración de tu producto dentro del mercado de la hotelería, de los restaurantes, que es todo el equipo de mobiliario. Interesantísimo. Gracias, gracias que estás con nosotros. Gracias, Luis, a ti y a tu equipo por invitarme. Siempre ha sido un placer compartir contigo... Tantas cosas. ...vida. Sí, sí, sí. Vida que incluye empresa, que incluye familia, que incluye esposa, hijos. Mucho. Como bien dices tú, altas y bajas. Sí. A veces muchas, muchas más bajas que altas, ya ves, y, pero gracias a Dios, la mayoría de las veces más altas que bajas, ¿eh? Sí, pero es un tema de perseverancia, un tema de creer en tu producto. Y siempre le pido a la gente que escuche quién eres, quién eres, para que entremos un poco en la historia de Chapoy. Ya no voy a decir Casa Chapoy como hace 35 años, pero ¿quién eres? Para que la gente te ubique como empresario, cómo nace, cómo sales, la historia de cuando tu papá te dijo chuchu, ¿no? Y de ahí creo que es un rompe madre que te dieron, pero bueno, ¿quién eres? Fíjate, fíjate que vengo de un papá y una mamá de una familia de clase media bien trabajadora. Bien trabajadora. Yo siempre vi trabajo en mi casa. Siempre vi esfuerzo, siempre vi emprendimiento del lado de mi papá. Y yo me le pegué mucho a mi papá de toda la vida, tú lo sabes. Él tenía tiendas de ropa y luego tuvo tienda, una marca deportiva en México muy importante, francesa. Y yo siempre me iba con él, me iba con él a trabajar. Lo veía, cómo vendía una capacidad comercial impresionante mi papá y una capacidad de horarios. Trabajaba 18, 19, 20 horas al día y yo lo acompañaba y sábados y domingos. Entonces, ojo, siempre en medio del deporte, siempre en medio del deporte competitivo. Entonces, vengo de esa familia de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de creatividad y de disciplina. Disciplina en el deporte, disciplina en la familia y disciplina en la estructura laboral. Trabajé con él muchos años, aprendiéndole día a día a día, hasta que en un momento me dijo, ¿qué crees? Ya no, ya no quepa, pues ya haz lo que tú quieras, ponte a vender platos, vasos. Y me lo dijo en aquel momento de una forma... ¿Qué edad tenías cuando te lo dices? 17 años, 17 años. Me dijo, ponte a vender ya platitos o vasitos, como ahí de casa en casa, a ver qué haces, pero conmigo ya no. Y ¿sabes qué? Te iba a cambiar tu coche, porque a mí no me faltó nada, mi papá siempre me dio todo. Te iba a cambiar tu coche, pero mejor quédate con ese y ahí te va, te iba a dar el diferencial, ahí te va como si te compras un nuevo y ponte a vender, a ver qué, vasitos. Y dije, pues, ¿por qué no vasitos? ¿A quién le voy a vender vasitos? De casa en casa hasta de flojera. ¿Seis vasitos aquí, cinco vasitos allá? Pues no. Entonces se me ocurrió tocar las puertas en restaurantes y hoteles. Y empecé a vender vasos y cristalería cubiertos, así nos conocimos. Hasta que un gran empresario de aquel entonces, de Grupo La Mansión, el que dirigía Grupo La Mansión, el señor Jorge Fernández Alonso, un día me vio descargar cajas de vasos en una de sus sucursales donde él tenía sus oficinas en la Colonia Rosa, bajo y me dijo, oye Octavio, veo que vienes diario a dejar aquí a mis bodegas vasos y eso y ganas, pues tu porcentaje de utilidad es muy bajo. Y veo que estás desgraciando tu coche y vas y vienes y te hablamos y vas el sábado y vas el domingo. Dijo, dame la oportunidad de llevarte a unas bodegas que tengo en insurgentes, porque quiero que veas unas sillas y unas mesas que tengo rotas y que se las mando a arreglar a un carpintero y a un evanista y un tapicero. Y creo que tú lo puedes hacer. Y dije, Jorge, yo no sé hacer eso. Octavio, súbete a mi coche y vámonos. Y me subí al coche, llegamos a la bodega y tenía 500 sillas rotas de todo el grupo de la mansión. Y me dijo, a ver Octavio, yo le pago a estas tres personas diferentes, tanto, y se tardan seis meses en tenérmelas listas. Ya que me las tuvieron listas, ya me llegaron otras sillas rotas de todo el grupo. Y así los tengo y los tengo, entonces es un gran negocio para ellos. Te lo doy. Y sacó su chequera. Dijo, mira, te voy a pagar exactamente lo mismo que le pago a los tres. Toma el cheque. Tienes seis meses para arreglarmelas. Le dije, no. No, 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 seis meses no. No sin ni hacerlo. Te las voy a entregar en 45 días. Me dijo, Octavio, si me las entregas en 45 días, te pago el doble. Se las entregué en 45 días. Moví las sillas, las llevé a un taller de carpintería que tenía mi abuelo en su casa. Él y yo las arreglamos, él y yo las barnizamos, él y yo las tapizamos. Y a los 45 días le entregué sus sillas y me volvió a dar más. Y lo bonito de esto es que aprendí a hacer muebles con mi abuelo, el papá de mi papá. Aprendí a hacer muebles, le llevé sus 500 sillas, me volvió a dar más y me empezó a recomendar con todo un grupo de restauranteros, que ya no fue, repárame las sillas, ya fue, Octavio, hazme una silla. Y de ahí empezamos a dejar de vender cristalería, los acubiertos, todo eso, y empezamos a hacer sillas. Todo, las sillas de tubo las mandábamos maquilar, la tapicería la mandábamos maquilar, la carpintería la empezamos a hacer nosotros, y de ahí a hoy hemos hecho durante 37 años muebles en las diferentes etapas del restaurante y del hotel. ¿Y por qué le llamo diferentes etapas? Porque 37 años para acá ha cambiado mucho. Antes tú ibas a esos restaurantes naranjas, y todo era naranja, y te decían que era porque daba hambre el naranja. Sí, claro, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hoy no ves restaurantes naranjas. No. Hoy, de 37 años para acá, el proceso de la creación de atmósferas en cada restaurante ha ido cambiando y cada vez cambia más rápido. Hoy llegas al restaurante de un hotel y dices, guau, ¿dónde estoy? Son unos grandes lugares hechos por arquitectos y diseñadores impresionantes en México y en el mundo, pero tengo el orgullo de decir que México sí es vanguardia en el tema de diseño y en el tema de creación de atmósferas. Caminas por la ciudad de México, Roma, Juárez, Condesa, Polanco, y hay unos lugares impresionantes. Que el diseño se vuelve bien importante. El diseño empezó a tener ese auge de 20 años para acá. Empezaron a contratar los restauranteros, diseñadores y arquitectos para que pusieran esa cuestión diferente que antes solamente era necesito sillas y mesas para que la gente se sienta y coma. Hoy es de 20 años para acá, necesito crear una atmósfera para que la gente se sienta bien, coma y tenga una experiencia en el lugar. Soy hoy el arquitecto, el diseñador y nosotros, el restaurantero, sin lugar a duda, creamos experiencias en cada lugar. Y la experiencia viene en el platillo, en la comida, porque hoy comes muy rico y el plato que te sirven es una belleza de decoración. Sí, claro. ¿No? La loza es divina. La loza es divina, la forma en que te sirven, el montaje del plato es divino. Entonces, efectivamente, el comensal llega, ve la arquitectura externa, llega al interiorismo, se siente en un superlugar, come bien, lo atienden bien y se siente como en casa o transportándose a lo que te puedas imaginar en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Y aparte la sorpresa de encontrarte que no te imaginabas que ibas a ese lugar, ¿no? A mí me ha pasado que llegas a hoteles o restaurantes que dices, ¿y esto dónde estaba? O sea, la creatividad, el manejo y te quedas muy satisfecho y tu calificación se eleva mucho del lugar por la parte del interiorismo, de la parte de la decoración, de la parte del gusto, del olor. Independientemente de lo que vayas a pagar por comer y por beber, ¿no? A ver, ahora, son 37 años manejando un negocio que ya tiene sus altas y sus bajas. Pero, ¿cuál es tu modelo de liderazgo? Al final, tú manejas mucha mano de obra, o sea, todo el tema de carpintería, tapiceros, etcétera, y yo conozco tus instalaciones. Pero si tú te podías definir cuál es el modelo de tu liderazgo, porque al final no deja de ser una empresa familiar como el 85 o 90% de las empresas en México, pero una cosa es que tengas una empresa de 5 o 6 años, otra cosa es que dure 37 años. ¿Cuál es tu modelo de liderazgo? Para poder lograr tanto con el cliente lo que has logrado de recuperarte y comenzar a darle lo que el cliente está pidiendo, como la interna, o sea, ¿cómo juega tu liderazgo en el interior? Porque lo tuyo es mano de obra, o sea, es tema de detalles. Yo no quiero decir artesanal, porque en alguna parte debe haber algo artesanal, pero sí es complicado, ¿no? Sin duda, porque hay que manejar el gusto de 50, 60 restauranteros al año, ¿no? ¿Cuál ha sido mi modelo de negocio en cuanto a eso? El lograr que la gente que colabora conmigo, desde el administrativo, de verdad, hasta los afanadores, que es la gente que hace la limpieza, entiendan que hacemos un producto a la vez y con gusto. Hemos logrado y he logrado que la gente de administración, mi misma familia, que mi hijo trabaja conmigo, mi yerno trabaja conmigo, y la gente que trabaja conmigo llevan 20, 30 años trabajando conmigo, logren entender que no es una silla para sentarse, que es una silla que llega el cliente del cliente y la ve y dice, ¡guau! ¡Qué detalle! ¡Qué bonito! Y tú ves a la gente de administración, a la gente de almacén, a los choferes, a la gente de limpieza. La gente de limpieza cuando momentos antes de embarcar cierto mobiliario, los ves que lo limpian con gusto. La gente de limpieza es chistoso, es el último eslabón del control de calidad de nuestro producto. Entonces cuando montan en el... Están limpiando el mueble antes de subirlo a los camiones o a las camionetas para llevárselo al cliente y hemos logrado que tengan la capacidad de decir, ¡guau! Maestro barnizador, aquí tiene un detallito, arrégleme esto por favor. Y el barnizador siente que ese mueble fue parte de su trabajo, de su vida y dice, ¡ay! Gracias señora de la limpieza por decirme y lo detalla manualmente la gente de limpieza. Los choferes están cargando y les da orgullo sentir que trabajan y colaboran en una empresa que hemos hecho juntos. Entonces ese ha sido y es todavía hoy y creo que va a seguir siendo toda la vida, ese modelo de liderazgo de lograr que la gente que colaboramos entienda que es lo que ellos desarrollaron, produjeron y que lo van a poder ver en cualquier parte de las calles del país y hoy en cualquier parte del mundo, porque estamos exportando Europa a partir de la pandemia, estamos exportando muchísimo a Estados Unidos, mucho a Canadá y mucho a Centro de Sudamérica. Entonces es un orgullo cuando va caminando el tapicero por las calles del centro y con su familia sábado y domingo y te saca una foto y te la manda y me dice, Lik, aquí está lo que hicimos, ¿se acuerda? Y se sienten parte del mueble en el cual la gente que va a comer se sienta. Sí, es un liderazgo de inclusión. De inclusión y de orgullo de saber que eso lo hicieron ellos. Y así lo hacemos, como te repito, con el tesorero hasta almacén, chofer, pasando evidentemente por todo el ciclo de producción de carpintería, barniz y tapiz, ¿no? Se sienten orgullosos de lo que hacen. Y he logrado, y hemos logrado principalmente, Rodrigo, mi hijo y yo, que la gente se sienta orgullosa del producto final y que sepan que su manita está incluida en ese mueble y en ese restaurante y en ese lugar público, ¿no? A ver, todo este tema, amigos, es un tema que hay que entender que no es porque ustedes se van a dedicar a vender muebles. Es el modelo de liderazgo de un empresario que ha logrado, con base en la historia, un modelo de liderazgo de inclusión donde todos participan, donde hay comunicación, donde todo el mundo está. Y creo que todos pueden tomar mucho ejemplo de cómo liderear hoy, porque así no liderabas tú antes. Era otro modelo, era otra gente. Pero creo que los modelos de liderazgo se van adecuando mucho a las situaciones que estamos pasando. Y quiero retomar el tema de la cercanía que tuvimos con el COVID, si te acuerdas. Bueno. O sea, este tema de la desesperación, de qué hacer y cómo hacemos y cómo movemos el modelo, porque no voy a sacar a nadie de mi compañía, ¿no? Y entonces ahí es un modelo de liderazgo de inclusión que en una situación que todos vivimos, que es el tema del COVID, pues se paró todas las compras, estaban cerrados los restaurantes, después comenzaron a abrir las terrazas, pues era un desastre. La reposición de equipo se paró, ¿no? Dicieron, no, pero todavía aguanta la silla, te vamos a esperarnos. Modelos diferentes de venta con catálogos comerciales. O sea, el proceso del COVID, ¿qué te enseñó de lo que debías de haber tenido y no tenías en ese momento? Para que fuera menos fuerte el golpe. Ahí te va. Viene aquel fatírico marzo, ¿no? 23 de marzo, sí. Aquel fatírico marzo. Y la verdad es que yo sí tuve la capacidad de reaccionar muy rápido. Me regreso de un puente de vacaciones con mi familia. A una de mis hijas la llevé al hospital a hacerse uno de esos exámenes que pensó que tenía y que te costaban una fortuna. Y llego a la oficina, me siento, y llega toda la gente a trabajar después de ese puente. Y en tres minutos los llamé a todos, 120 personas entre administración, producción y almacén. y les planteé que estaba cierto que eso iba a durar mucho. Que cómo le hacíamos. Mi modelo de inclusión anterior al COVID hizo que me respondieran, estamos todos en el mismo barco, señor Chapoy. ¿Qué necesita de nosotros? Nosotros necesitamos de usted seguir aquí porque nos encanta trabajar en Chapoy de Furniture. ¿Usted qué necesita de nosotros? Hombre, cuando te dicen algo así, se te salen las lágrimas, ¿no? Y dices, algo he hecho bien para que la gente, a ver, de niveles de educación bien diferentes, ¿eh? Sí, claro. Que puede haber alguien con maestría en la tesorería y puede haber alguien que no acabó ni la secundaria, ¿no? Que es oficio, además. Y te dicen, ¿qué necesita usted de nosotros? Y en conjunto dijimos, vamos para adelante. Sin lugar a duda esto se cayó. Proyectos. En aquel entonces teníamos en bodega 12 lugares terminados para entregar en las siguientes semanas, siguientes 10 días. Tuvimos 12 llamadas telefónicas de, como bien dices, Octavio, ni se te ocurra mandármelas. Y perdón, pero no te puedo pagar. No sé cuánto dure esto. Y solo la gente dijo, licenciado, nosotros, cada uno, ¿eh? Yo puedo vivir con esto al mes, pero me interesa más mantener mi fuente de trabajo dure lo que dure. Y en lugar de que me pague 10 pesos, ahora págueme 7 o 6. Pero queremos apoyarlo. Y no perder el trabajo. Y no perder el trabajo. Y queremos seguir siendo parte de esta gran familia que es Chapoy de Furniture. Entonces, cuando alguien te dice eso, ¿qué más puedes pedir de la gente que colabora contigo? De 120 personas solamente renunciaron 14 y se fueron. Los demás los mantuvimos. ¿Sí? Y dije, bueno, llevo 30 años haciendo esto con un gusto impresionante. Sin duda, con un ahorro importante. Yo acababa de cumplir 50 años y me acuerdo cuando dije 50 años, yo ya la hice en la vida. ¿Te acuerdas que te dije? Ya la hice en la vida. Yo ya... Yo ya... La maquinita sigue. Ya, la maquinita sigue y seguirá. Y de repente la maquinita no nada más sigue, sino te empieza a absorber todo aquello que lograste hasta los 50 años. Pero cuando la gente te apoya y la gente te dice, estoy con usted, licenciado, y con su familia, pues vas para adelante y estás dispuesto a dar todo aquel fruto que habías logrado durante 30 años, ¿no? Entonces, ese modelo de liderazgo que he llevado toda mi vida, por ejemplo, de mi familia, lo aumenté todavía más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esos 12 y luego seguimos producción. Entonces, después de 12, o sea, los tres meses en agosto ya eran 24 guardados. Guárdalos, ¿no? Venta cero, ingresa cero. Y pagos muchos. Pagos muchos. Tuvimos muchos proveedores. La mayoría de los proveedores nos apoyaron. Clientes nos apoyaron. De verdad, yo creo que vivimos, a pesar de muchas cosas y como bien dices tú que está cabrón ser emprendedor, cuando haces las cosas de buena fe y de buena forma, te llueven los apoyos por todos lados. Y vivimos en un país que creo que en general nos apoyamos. Sí, 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 sí. Nos apoyamos. Sí, el latino es mucho de esto. El latino, el mexicano es, Octavio, la tela, me debes tanto de tela, no te preocupes. El barniz, no te preocupes. La madera, no te preocupes. La gente, no te preocupes. Entonces, si fue un año que tratamos de inventar, ¿te acuerdas? Ahora queriendo. El protector entre mesa y mesa para que no... Bueno, y quiero decirles que no lo va a decir él nunca, que en la época de COVID tus camiones de repartir todo el equipo que tenías lo rentaba como mudanza. Sí. Como para generar un poco más tu activo, decir, bueno, si lo tengo aquí parado por lo menos que sirva para hacer mudanzas, ¿no? A ver, a la gente que nos escucha, nos ve, traemos 50% hombres, 50% mujeres y el 60% es arriba de 38 años. Con la experiencia que tú viviste como empresario, ¿tres consejos que les darías para entender que la crisis siempre se puede superar? Pero hay que tener una estrategia porque al final tú tuviste una estrategia para levantar como hasta ahora lo has hecho. ¿Qué le recomiendas a la gente desde tu punto de vista como empresario que te funcione? Las crisis, a ver, al final del día va a sonar chistoso. Pero te hacen tocar piso y te hacen hacer ese análisis que me estás diciendo que comparta. Te hacen tocar piso y te hacen decir qué he hecho bien y qué he hecho mal y qué puedo corregir de eso que he hecho mal. ¿No? Un éxito mío ha sido el trabajo y después el trabajo y después el trabajo. Evidentemente un trabajo que va respaldado antes de una creatividad y la creatividad creas y haces. Entonces, sí, es padrísimo soñar. Es padrísimo soñar, pero hay que bajar el balón. Ya tengo el sueño acá arriba, baja el balón, estructúralo y llévalo a cabo. ¿Y cómo lo llevas a cabo? Trabajando. Trabajando. Y a veces el trabajo te pide horas y horas y horas de pensar, horas y horas físicas que hay que entender, ¿eh? Hay que entender que que el trabajo físico a pesar hoy de tantas cosas que tenemos hoy digitales, tantos zooms, tantas cosas que la tecnología nos brinda para aparentemente tener menos esfuerzo físico ese esfuerzo de presencia ese esfuerzo físico sigue porque claro subes a las redes publicidad, promoción, ventas por catálogo, ventas electrónicas, sí, pero hay que estar y hay que estar presente y tiene que estar respaldado todo eso por la presencia física de la gente que crea esos catálogos que crea ese producto y ese contacto físico entre empresarios no va a poder dejar de ser jamás, jamás. Y la parte humana. La parte humana siempre está y deberá estar presente. Sí, hoy se cuenta con una serie de cosas de inteligencia artificial que siempre tú, yo, el que las ocupe, la vamos a tener que corregir y vamos a tener que poner ese punto y coma que hace la diferenciación entre lo que llevamos en el coco y en el corazón. Que al final esto firma. Al final la firmamos y un punto y una coma o una palabrita de ese texto que te desarrolló un programa de inteligencia artificial es importante que le pongas tu puntito y tu coma porque lleva tu sangre. Claro, claro. Lleva tu ADN, ¿no? Entonces, Entonces, el primer punto, jóvenes, foco. Foco. Foco, foco y hay que trabajar, hay que trabajar, pero el primero es foco. ¿Qué otro elemento crees que te funcionó como liderazgo para que no fuera tan amarga de la que ya venía siendo el COVID para salir? Porque quiero decirles que hoy si realmente hacemos un comparativo de ingresos antes del COVID pues mucho nos hemos recuperado y tú por ahí vas en el tema de ingresos, ventas, catálogos, nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay trucos atrás. ¿Qué otro truco le darías a la gente? Hacer partícipe de esos procesos finales a más gente. Entender que los jóvenes tienen que entender esa presencia física y sacarlos a la calle. Sacarlos a la calle y decirle a mis hijos y decirle a la gente joven que colabora conmigo que se la tienen que creer, que pueden tratar estar con la gente en el B2B que lo tienen que hacer y que no tienen que estar nada más respaldados por esa inteligencia artificial o esa cuestión electrónica o digital y hacerles creer que pueden y que sin duda lo van a hacer mejor que nosotros los que tenemos ya 55, 60, 70 años ¿no? Seguro. Hacerles creer que está en sus manos sacar adelante el sueño de una empresa ¿no? y hacerles creer que eso lo tienen que ir a hacer a la calle siempre de la mano ahí va el segundo de procesos y estructura sin procesos y estructura y disciplina no puedes llevar a cabo un B2B no puedes prometerle a un cliente sin procesos y estructura lo que nosotros les damos para prometer tienes que hacer lo posible y para hacer lo posible sin lugar a duda tienes que tener procesos y estructuras algo que aprendí después de la pandemia o durante la pandemia es eso también sin estructura no funciona Oye ¿entraste a transformación digital después de del COVID? O sea ¿viste el negocio ya desde un punto de vista más de lo que hablas de procesos y entraste a una transformación digital interna para poder optimizar procesos cotizaciones diseños o sea que te quitara más menos tiempo esa parte y te dedicaras más al human a la parte humana del trato con el cliente con la gente o mantuviste el ritmo como tú venías no si lo cambié sin lugar a duda a la hora que esas 14 o 15 personas se nos fueron que les comentaba casualmente se nos fue la gente administrativa entonces de ser 20 en administración nos volvimos 4 o 5 ¿cómo suplantamos esas 14 personas? sin lugar a duda con EPRs tuvimos que digitalizar todos nuestros procesos porque si no pues ya no teníamos la gente necesaria para que para suplir esto entonces ¿cómo suplimos a esa gente que desafortunadamente se nos fue con con programas administrativos y con programas digitales de diseño y con programas digitales de producción de procesos productivos de procesos administrativos de procesos contables y hoy hoy es básico aunque seas un micro pequeño negocio si tener todos esos procesos de la mano de un sistema de cómputo si no tienes un sistema nos va a costar más trabajo si yo como digo ojalá logres no tener una impresora en tu negocio si el hecho de que no tengas impresora es que sí que todo el proceso digital ya está desarrollado y fíjate Luis que a mí no tienes idea cómo me cuesta bueno sí pero hay que lograr eso cómo me cuesta leer un correo en la computadora sí estás acostumbrado estoy acostumbrado a tomar el libro claro a tomar el libro pero hay que evolucionar la auténtica transformación digital se da por concluida cuando no tienes una impresora sí entonces si tienes esa meta pues vas a transformar toda la parte digital pero ese nicho de oportunidad que nos dio hay que saber tomar esos nichos de oportunidades cuando estás en época de crisis sí claro se te van esas 14 personas cómo lo suples con digitalizando la empresa digitalizando todos los procesos y cambiando tu mindset porque tú no o sea somos de una generación donde pues todavía las hojas tabulares verdes eran divinas y te entendías perfecto donde estaba el cargo y abono y todo lo demás y ahora ya no oye una pregunta tú eres proveedor del área de lo que es restaurantes y hoteles hemos tenido entrevistas con gente que tiene restaurantes y hoteles y te dan una visión interna de lo que es el futuro de los restaurantes el futuro del este pero tú como proveedor de este sector ¿qué has visto que ha cambiado en los últimos años? Ineventemente que pues se recuperaron muchos abrieron terrazas etcétera etcétera cambiaron ya equipos ¿tú cómo visualizas el sector desde el punto de vista como proveedor como diseñador o sea está viendo gente nueva hace poco estábamos haciendo una entrevista con que lo conoces de franquicias del boom de las franquicias ¿tú cómo ves el mercado? pero desde el punto de vista del proveedor de este sector va de la mano con lo que está diciendo la parte del sector ya interno hoteles restaurantes que lo ven con un crecimiento lento pero muy seguro ¿no? pero ¿tú cómo lo ves? o sea si ha habido un cambio radical en la forma de manejar comprar vender o sea tú percibes como proveedor algo que no percibe el cliente ¿tú cómo percibes esa parte? sin lugar a duda a ver ese crecimiento estable pero ya no con ese boom de antes de la pandemia ¿sí? hay un tema que yo percibo principalmente en los hoteles y no es México es en el mundo tú visitas esas grandes ciudades Londres Madrid Roma Nueva York y hoy los hoteles de esas grandes ciudades y está dando ese paso México hoy tienen una oferta culinaria impresionante impresionante tú vas a Cancún y los restaurantes con con de los hoteles son son los mejores de Cancún vas a Los Cabos y lo mismo ¿sí? hoy en la Ciudad de México está pasando está pasando que el Four Seasons tiene súper restaurantes que no son de ellos ¿no? está pasando que el Marriott ¿sí? vas caminando por la calle ya no te metes a cualquier restaurante entras al Marriott porque el Marriott ofrece una oferta culinaria de primer nivel sí, sí, sí antes no lo teníamos antes no antes ibas a un hotel y estaba el buffet y estaba un restaurante ahí este de especialidad quizás español quizás mexicano quizás oriental ¿no? hoy los hoteles del mundo te dan una oferta culinaria de primer nivel no sólo para la gente que se hospeda en ellos sino para la gente y al público para el público el público general ¿no? y ya está pasando en México entonces creo que se está convirtiendo en un tema ya de competencia entre la oferta culinaria del hotel que cada día es mejor cada día te ofrece mejores platillos mejor chef mejor mejores atmósferas contra el que está en la calle sin duda la franquicia poco a poco pero va a ir creciendo más ¿por qué? porque la franquicia te da la base de repetición del negocio que creo que en las cadenas es lo complicado tú abres un restaurante y repite la carne que te sepa igual el que está en la esquina de una calle de Polanco y repítelo en una calle del Pedregal es muy complicado entonces la franquicia sin lugar a duda creo que como como bien dices va para arriba ojo no con aquellos aquellas formas de inversión que veías Polanco y te abrían 50-60 lugares al año no ¿por qué? porque hoy hoy el restaurantero el franquiciatario tiene muchísimas más cosas que atender que simplemente abrir la puerta y dejar que la gente entre cuidar procesos para que para que ese alimento se repita en Madrid o en París o en Los Cabos entonces sí creo que la franquicia maestra ya encuentra la forma de repetición del negocio y creo que como bien dices sí sí va a llevar un un crecimiento constante sin lugar a duda yo me acuerdo hace ya 3-4 años que estábamos en tu oficina viendo opciones de cómo podíamos apoyarte en crecimiento sin demás y tocábamos un tema bien importante que la gente no debe de percibir que tu negocio solo es para grandes cadenas y grandes restaurantes sino hay un gran mercado de menudeo de una forma más pequeño que también se puede acercar contigo y tener la opción de tener un mobiliario mucho más ad hoc y no simplemente tener la silla que compraron en no sé en otro lado mandaron a hacer las sillas con un carpintero cómo cómo ha visto cómo has visto esta evolución de los pequeños restaurantes de los pequeños bares de la reposición de su mobiliario y que se pueden acercar contigo porque no es a ver entendemos que es una empresa la que tú tienes de muchos años donde has trabajado con grandes cadenas de restaurantes con grandes cadenas de hoteles que todo el mobiliario ha sido tu diseño ha sido tu participación pero hay un mercado bien importante de los restaurantes pequeños y no les quiero llamar fondas o diferentes simplemente son restaurantes de otro nivel de precio por persona por llamarle de una forma que también tienen derecho a tener buen mobiliario que tengan un poco de diseño que la gente se sienta más a gusto cómo evoluciona ese mercado a partir del COVID a ver si dan estrellas Michelin a una taquería sí, sí, sí ¿no? sin lugar a duda esa oferta culinaria ofrece algo muy bueno y sí tienen tienen que entender que nosotros estamos también y hemos estado siempre para atender ese nicho que quizás no se atreve a acercarse a nosotros eso estoy seguro porque te ven y dicen es carísimo surtió tal y tal pero yo yo sé que tú te dices 20 sillas le surtes 20 sillas por supuesto del mejor diseño que no ellos ni podían ni pensar que los podían tener claro con una relación valor precio diferente la percepción es que esta sí es carísima y cuando le pasas el precio no, no bueno se muere ¿no? o chafa y se le cae no voy a ir con chapo ahí voy a ir con el herrero de la esquina porque seguramente el herrero de la esquina es mucho más barato que chapo ahí no porque todo es volumen somos somos realmente iguales sí y lo mismo ofrecemos para esa cadena que está en el Marriott que para una tortería o una fonda o una cafetería que 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 como y repito eso que está cabrón emprenderla que llega una persona quizás con sus ahorros de toda la vida y abre abre una un café con cinco o seis mesas conocemos una historia muy particular ¿no? hace unos años ¿eh? hace unos cuantos años este cinco o seis mesas por supuesto que estamos para servirles y para poderles dar lo que ellos están buscando y no deben de imaginarse que porque ven el mismo proveedor de Madrid ¿sí? es inalcanzable ¿no? hombre ¿cómo? lo trabajamos con el mismo gusto fíjate una cosa no hemos logrado todavía Luis que ese mercado que es mucho más grande claro que el otro porque yo me acuerdo en los años noventas había un dato que había dieciséis mil restaurantes solo en avenida de insurgentes hoy debe de haber más seguramente pero no hemos logrado llegar a ese nicho que entienda que estamos para darles eso que buscan de ofrecer un buen ambiente y una buena atmósfera en su pequeña cafetería y que sin duda esa pequeña cafetería después se va a volver una franquicia claro y aparte y la parte de la otra amigos es que y creo que este podcast puede servir para entrar a ese nicho que la gente puede ser que mi tío tiene un restaurante pero nunca ha cambiado las sillas y siempre le he dicho que lo cambie pues ahora tiene la oferta de chapó y decir oye acércate rompe el miedo lo peor que puede pasar que digas pues si no me alcanza pero se van a llevar la sorpresa que si alcanza o sea y puede ser un cambio notorio que contra el vecino porque hay restaurantes cada esquina se vuelva diferente porque aquí me siento más cómodo la silla es más cómoda y dos el tema de la durabilidad del producto después mandan a hacer cosas que se rompen al tercer día al quinto día la pata ya no funciona se falló y eso es un gasto sobre el gasto que habían hecho entonces creo que aquí está la oportunidad de todos ustedes que conozcan aparte que somos amigos de muchos 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 años que realmente tengan un área confortable en los negocios de servicio de alimentos o bebidas bar restaurantes etcétera que es como el foco obviamente estamos hablando de oficinas y además algunos lobbies a lo mejor pero no es un tema de equipamiento de oficina es un equipamiento de donde se da servicio de alimentos y bebidas y la mayoría de las veces hospedaje que se acerquen o sea la verdad ahorita vamos a poner todas las redes sociales y todo lo que tengan y atrévanse a decir hoy quiero una silla quiero una mesa mejor o voy a pensar en abrir un negocio empiezo bien desde un principio y rompan este mito de que no me alcanza si no preguntas no vas a saber porque das por hecho algo que no funciona que es lo peor que puede pasar que encuentren una silla ad hoc se ajuste en el tema de esto se puede esto no se puede como te lo hacemos y es un gran mercado para ellos poder tener un proveedor que pueda surtir esta parte y para ustedes imagínate o sea es un tema de sillerío gente que quiere cambiar equipo no solamente es ya voy a construir o ya quiero cambiar no gente que ya tiene 10 años y la silla sigue siendo la misma y son de las que te bailan y la mesa ya no cuadra y ahí lo mantienen con corcho calzas de corcho o servilletas eso ya no está y de verdad deben de pensar que es la misma accesibilidad que tienen de irla a comprar a algún lado que no es especialista en el mueble para el restaurante y para las áreas públicas y que tengan la seguridad que no lo vamos a hacer necesariamente ni digital ni por correos ni por whatsapp ni por nada que tengan la seguridad que van a tener una atención personalizada de alguien que colabora con nosotros ahora y algo bien importante es que a diferencia de hace muchos años cuando abrieron esas cafeterías o restaurantes el valor del alimento el sazón la mayora es importante pero hoy la ambientación trae más gente que antes sin duda porque hoy se abrieron terrazas porque hoy puedes abrir banquetas no puedes ponerle una silla que no esté cómoda porque se van a ir entonces la ambientación y la comodidad de centros de consumo tiene mucho más importancia que hace 10 años sin duda la parte de la cocina y todo lo demás pues es creatividad y cambias menús y tienes una a lo mejor ya tienes tus chiles y no vas a especiales y todo el mundo va contigo por eso pero qué tal si ahora lo pones en un lugar donde se sientan cómodos donde la comodidad te haga que te quedes más tiempo entonces ya vendiste el postre ya vendiste el café cosa que antes se te iba porque la silla se movía entonces hasta van a vender más yo creo que por ahí también es una parte de cómo entrar al mercado fíjate la semana pasada nos vistió una persona de una cafetería y nos decía señor Chapoy la gente que va a mi negocio se sienta con su computadora y empieza a trabajar y me pide un café y otro café y un pastel y ahora un sándwich y ahora esto pero ya he tenido muchos comentarios de que por favor ya cambien las sillas y que estoy incómodo ¿no? por todo el tema de digitalización hay mucha gente que hoy trabaja en lugares públicos sí, sí, seguro y para que esa persona que trabaja en lugares públicos consuma se tiene que sentir cómodo ¿no? ya tampoco es la visión de antes del fast food que decías no, hazle la silla incómoda para que llegue y se coma a su hamburguesa y se vaya rotación, rotación, rotación ¿no? hoy hoy tú vas a lugares de fast food y ya tienen una variedad en el menú mucho más amplia que antes sí, claro tienen el postre tienen el pastel tienen el refresco X la hamburguesa X la papa Y entonces hoy esos lugares de fast food que todo mundo conocemos de hamburguesas vayan y véanlos son lugares muy bonitos y muy cómodos y como esta cliente me decía señor necesito que mi gente esté cómoda y se sienta bien y me consuma más durante todos estos días totalmente de acuerdo la comodidad vende igual o más que un buen producto sin lugar a duda antes no antes era como más hoy la comodidad busque la comodidad y donde te encuentran para que te vean este el catálogo en qué redes sociales donde te pueden encontrar estamos en chapoy.us ahí están las redes sociales ahí está la página ahí está el whatsapp si las oficinas y showroom están en hormona número 9 en Naucalpan en Naucalpan Estado de México muy accesible a media cuadra del periférico si y y estamos de verdad para servirles a todos para crecer juntos para poderles transmitir cómo pensamos que pueden mejorar sus negocios pero además con un valor agregado de un empresario de 37 años que conoce la versión de la otra persona o sea esta comunicación de empresario empresario yo te surto tú me compras te entiendo o sea el saber ser empresario no solamente es tener dentro de tu empresa buenos sistemas y fórmulas sino también entender la contraparte y hoy les quisimos traer la experiencia de un empresario amigo con mucho éxito después de haber habido una caída de como todos muchos pasamos en el COVID y que hoy ya tienes un tema generacional también en el negocio donde van a estar tatuillando está tu hijo o sea está habiendo este cambio de generación con nuevas ideas pero al final la parte humana la parte del servicio la parte del trato y el alcance a cualquier tipo de mercado está a la mano entonces te agradecemos muchísimo pero siempre le hago una pregunta al final a todos mis invitados y es esta tú llegas hoy a tu casa abres un cajón y encuentras una foto de Octavio a los 15 años el Octavio de hoy que le dice al Octavio de 15 años que le espera en la vida que sueñe que baje el balón y que lleve el balón por una línea y la estructura y que no deje de pegarle al balón al balón al balón al balón sueñas lo bajas y lo llevas pasito a pasito a pasito con constancia ojo trabajo y una muy importante honestidad hay que ser honesto y leal así es y leal a tus principios está cabrón para que lo tengas lo leas lo repartas ojalá vaya mucho de la mano sé que lo que yo escribo te vas a contar mucho de tu historia aquí porque es la historia que pasamos nosotros durante todos esos momentos y te agradezco mucho que hayas venido a compartir esta experiencia como empresario esta experiencia como la parte inclusiva y humana del manejo de los recursos tanto de clientes como de tu propia gente y que hoy gracias a eso has dado la vuelta al negocio has crecido que has vuelto una empresa que está accesible para cualquier mercado que seguramente antes era como muy elite hoy estás abierto a la posibilidad de que la comodidad sea un parte importante de tu negocio del negocio de ustedes la comodidad es bien importante sin duda gracias señor gracias hasta luego nos vemos el próximo capítulo bye